Una de las artesanías más populares en México y del mundo entero son los alebrijes, figuras fantásticas realizadas con la técnica de la cartonería y que curiosamente, este arte es relativamente nuevo. Nació de la imaginación de Pedro Linares López en 1936, a raíz de un sueño que tuvo provocado por la fiebre de una enfermedad donde se mezclan y combinan diferentes especies entre sí. Al recuperarse decidió recrearlas usando sus habilidades como artesano. Y así nacieron estas criaturas de cartón a las que Linares llamó alebrijes, término que ahora aparece en el diccionario de la lengua española como figuras de papel maché o madera pintadas de colores vivos que representan un animal imaginario. Aunque se acepta de manera oficial que fue el señor Linares el creador de los alebrijes en cartón y papel maché, existe un antecedente de figuras hechas en madera en el estado de Oaxaca, concretamente en el poblado de San Antonio Arrasola. Los alebrijes y su relación con el Día de Muertos nació de la imaginación de los productores de Disney en la película Coco, al colocarlos como guías espirituales en el mundo de los muertos. El guía de mamá Imelda es un enorme felino con alas llamado Pepita. En la película aparece Frida Kahlo con un pequeño mono donde el artista hace esta referencia. Los alebrijes son misteriosos y poderosos. Dante, el perro de Miguel se convierte en un perro alado para acompañarlo en toda su aventura. Es su guía espiritual. El simbolismo asociado de los alebrijes son figuras fabulosas que ayudan a espantar a los malos espíritus. En la cultura zapoteca representa nuestros sueños, nuestra imaginación. El término alebrijes nació de una combinación de tres palabras, alegría, bruja y envije o bruja pintada o teñida con alegría según el náhuatl.